Vos, ahora que estás afuera, viste que es como que uno le baja la cuestión del agua de canta ¿Por qué crees vos que te costó integrarte al grupo? ¿Qué había de extraño en ese grupo o qué había de extraño en vos respecto al grupo que no hubo química? No, yo no sé si no hubo química Quizás yo por ahí no me sentía identificada con las cosas que los chicos hacían Quizás no me prendían los juegos de ellos porque no me daba ganas Y fue una manera de quizás que me fui, que no me integré yo O sea, no lo culpan los chicos Pero es como que si no tenía ganas de jugar con las manzanas, no jugaba Claro, o hablar de sexo O hablar de sexo, o como otros temas que yo dije, bueno, si no tengo ganas, no hablo Pero ojo, yo era consciente de que yo me marginaba Pero yo quisiera saber